vuelven a levantar el puente porque hay unos barcos de gran calado que están acá que van a salir por eso están levantando el puente de nuevo ya esta gente tiene más de 15 minutos haciendo cola para que el puente esté levantado y no lo bajaron pero vuelven a levantarlo y aquí están seguimos para hoy mismo miami catrachos gerardo núñez desde miami florida